Esto es increíble, lo de Pedrerol y su chiringuito es tremendo. Yo creo sinceramente y espero de corazón que el FC Barcelona, que Laporta, cumpla su palabra y ponga las querellas correspondientes, empezando por este periodista que va de culé y que lógicamente está al servicio blanco, como todos los de Madrid y como muchos aquí también en Barcelona y en fin, como todos los grandes medios, que lógicamente todos sabemos cómo funciona en este país y quién es el que manda. Pero espero que sean los primeros en la lista, porque me parece de una poca vergüenza tremenda poner ahí que si el Barça está generando odio, ¿el Barça generando odio? ¿Se puede ser más, diré, miserable, por no decir otra cosa? ¿Se puede ser más miserable? ¿Se puede ser más cínico? O sea que montan una campañita orquestada para hacer ver que el Barça compara árbitros cuando es absolutamente falso y cuando todo quedará en nada y se tendrán que retratar absolutamente todos y resulta que el que está generando odio es el Barça cuando lleváis vosotros con vuestras mentiras y con todas vuestras campañas contra el Barça generando odio toda la vida ya se acusó al Barça de doping, que al final quedó en nada hemos tenido un presidente recientemente en la cárcel dos años dos años en la cárcel que quedó en nada o sea, es que esto ya pasa de castaño oscuro es que esta gente ya se están pasando y mucho que esto es solo fútbol, que esto es solo deporte pero vamos, o sea ¿y el Barça es el que genera odio? ¿el Barça es el que genera odio? ¿se puede tener menos vergüenza? si los que estáis generando odio sois vosotros y lo que genera odio es lo que hace el Real Madrid que lleva toda la vida con ayudas, con trampas, con robos eso es lo que genera odio y lo que genera odio es que montéis campañitas que salvo la secta madridista y los que estáis chupando del bote los mamahuevos el resto del mundo todos vemos como les ayudan un día y otro y otro y otro y otro con las tarjetas perdonadas con los penaltis, que los penaltitos para ellos sí, penaltis inventados directamente con las expulsiones perdonadas con los tiempos de descuento con absolutamente todo en los despachos en las sanciones a otros equipos a otros jugadores en todo en todo desde 1902 con ayudas y con trampas y los poca vergüenza los cínicos los falsos los hipócritas estos dicen que el Barça genera odio lo que genera odio es que con nuestros ojos veamos todo lo que hacéis y que haya miles de pruebas lógicamente no por escrito porque el ladrón no deja por escrito que va a robar es evidente pero pero no hay más pruebas que los vídeos que las imágenes que las repeticiones que la tecnología eso sí que genera odio que vayáis diciéndole al mundo que sois los mejores que los demás roban cuando todos vemos como en un deporte mancháis los valores del deporte y os da igual todo con tal de ganar el equipo más tramposo y más ladrón de la historia del fútbol acusando a otros de generar odio y montándole campañitas a otros como decía Maradona a mamarla y como ha dicho recientemente Messi anda para allá bobos tremendo lo de esta gente ya está bien hombre ya está bien vosotros sí que generáis odio amigos quiero saber vuestra opinión dejarla en los comentarios y por favor darle al me gusta un abrazo fuerte cuidaros salud y Barça chao 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 Gracias.